La situación de violencia en Tumaco es de tal magnitud que hasta Henry Castellanos, alias Romaña, quien hasta hace unos años era uno de los más temidos guerrilleros de las FARC, habría sido amenazado por disidentes de la misma guerrilla, que busca mantener a toda costa el narcotráfico. Llegó a este espacio y encontró amenazas y encontró hechos rodeando ese espacio territorial que le generaron dudas de seguridad. Cuando hay una población en trance de reincorporación que está comprometida con la legalidad, con proyectos productivos, con romper todo nexo con la ilegalidad y con los cultivos ilícitos, pues hay presiones de sectores mafiosos y delincuenciales para atentar contra su seguridad. De otra parte, el gobierno ratificó su compromiso con la aprobación de las leyes que hace en realidad el Acuerdo de Paz. No se acaba el Congreso el 30 de noviembre, sigue el Congreso y el gobierno y el Congreso tienen mecanismos como los trámites de urgencia, por ejemplo, y una eventual convocatoria de sesiones extras para poner énfasis en la tramitación rápida de los proyectos que quedan pendientes. La vía rápida para aprobar estos proyectos en el Congreso va hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias.